Aquí tenemos la sirena Monomando XCNF de Epcom Industrial, es una sirena totalmente ergonómica si se fijan y fácil de portar en cualquier unidad de seguridad pública y de trabajo, emergencia, etc. Trae un display bastante atractivo a simple vista, donde vamos a poder ver los diferentes patrones de destello que tenga la barra de luces, así como también los tres botones principales para los diferentes patrones que tenga la barra de luces. Igualmente para la activación de las luces esquineras o luces de callejón y la luz de penetración frontal. Igualmente los modos de los tonos de la sirena, así como el modo crucero para bajar la intensidad de la sirena XCNF y de las barras de luces a las cuales se conectan. Y los diferentes tonos, por ejemplo aquí vamos a probar el horn. Esta sirena Monomando XCNF puede guardar los diferentes tonos que tengan. Dejo prensado y activo los diferentes. Es una sirena totalmente enfocada para seguridad pública y obviamente con las certificaciones y la calidad que todo sirena necesita para este tipo de ambientes. Prueba la sirena XCNF Monomando de Epcom Industrial.